Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No es Rosa y hoy vamos a investigar qué tanta discriminación laboral hay hacia las mujeres embarazadas y qué podemos hacer para cambiar esta situación. Platicando con una amiga que está embarazada, caímos en la cuenta de la discriminación que todavía sufrimos muchas mujeres por ser mamás. Discriminación que viene, en la mayor parte de los casos, de parte de los hombres y no de una manera negativa, sino muchas veces tienen estos comportamientos condescendientes hacia nosotras y muchas veces ese evite de problemas significa que no te van a dar un mejor puesto. ¿Por qué? Porque eres mamá. Para comprobar esta teoría, llevamos las cámaras de La Vida No es Rosa a preguntarles a las mamás que trabajan, que nos encontramos en la calle, si ellas se han sentido discriminadas alguna vez por su condición de mamás. ¿Te has sentido alguna vez discriminada en tu trabajo por ser mamá? Sí, por tiempos. Los horarios que puedo manejar como mamá son un poquito complicados para el trabajo que te requiere. No, nunca. Sí, cuando dices no puedo porque tengo que ir a la escuela y la respuesta es, tiene papá, ¿no? Pues que vaya a él. Aquí hay cosas que hacer. Sí, soy mamá soltera y soy de bienes raíces y pues a veces no me aceptan porque como tengo que llevar a mi hija. ¿Y qué excusas te dan? Pues que así no puedo trabajar bien porque así no tengo tiempo para estar mostrando bien los departamentos. ¿Crees que se puede hacer las dos cosas? O sea, ¿o siempre sientes que sacrificas algo? Sí, yo creo que sí se puede. Sí, sí se puede. Se puede. Yo creo que todo es organizarse. Se puede. O sea, finalmente salimos adelante, ¿no? Sí. ¿Alguna vez has sentido que tus jefes o alguien es condescendiente contigo porque eres mamá? No, tampoco. No, creo que tampoco. Es una realidad que en México la maternidad es algo que compromete tu trabajo y las mujeres nos desgarramos por hacerle ver a nuestros jefes que podemos hacer las dos cosas y hacemos hasta lo imposible. Cuando un hombre lleva el trabajo a sus hijos o cuando un hombre se sale temprano para ir al festival de sus hijos decimos, ay, qué bonito, es súper buen papá. Cuando una mujer hace lo mismo decimos, obviamente, es que es mamá. Entonces las mujeres muchas veces dejamos de hacer cosas si dejamos de pedir permisos o sacrificamos muchas de las partes de la maternidad por quedar bien en el trabajo. Y esto nos está impidiendo tener un balance entre ser mamás y ser profesionistas. Entonces también les preguntamos a todas estas mamás que encuestamos qué es lo que deberían de cambiar las empresas, en qué deberían de ser más flexibles para que sea mucho más fácil ser mamá y ser profesionista y no tengamos que sacrificar ninguna de las dos cosas. ¿Crees que las mujeres nos callamos o nos aguantamos cosas como para que no nos discriminen? Exacto. Sí. Por supuesto. ¿Y qué deberíamos hacer? Ay, pues levantar la voz. Demostrar que tenemos las capacidades. ¿Qué crees que deberían hacer las empresas para apoyar más a las mamás? Los horarios. Trabajar en casa sería maravilloso. Tener más lugares para poder dejar a los niños después de la escuela. Estaría bien una estancia infantil para cada estación gubernamental de trabajo. Por ejemplo, en el caso de las que venimos a recoger a los niños, pues como facilitarnos ese horario. Ser más conscientes. Deberían de acoplar sus horarios a los horarios de la escuela. De los horarios y así, ¿qué podría ser diferente? Pues ser un poquito más accesibles porque hay unos trabajos, las jornadas de trabajo son más de ocho horas. Que sea más productividad, no tiempo. Claramente las empresas necesitan ser mucho más flexibles en sus horarios, mucho más flexibles en el tema de trabajar desde casa para que las mamás podamos ser mamás, ser mamás de tiempo completo porque no debería de ser una opción y también ser profesionistas porque ser mamá no sacrifica y no compromete en nada tu inteligencia y tus capacidades laborales. Yo sé que ahora es Aracho, esto es La Vida No es Rosa. Cuéntenme abajo si ustedes alguna vez se han sentido discriminadas por ser mamás o qué le pedirían a su empresa que cambiara para que sea mucho más fácil esta labor de ser mamás y ser profesionistas. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Síganos en todas las redes sociales de Actitud Fem. Y bueno, nos vemos la próxima.